¿Cómo fue para ti la diferencia esta entre estás en el cole, no te gusta este sistema tal cual, el bullying que tú haces y te cambian de realidad y pasas a esto de los platos ¿Habías hecho algo antes de creer la serie? Y algunas cosas de ni modelo así y tal la revista El Corte Inglés con pijamas y eso. Pero yo me imagino que esto ¿Cuántos años tenías ahí cuando haces el primer capítulo de Aida? 12 Esto también me parece como muy jodido de asimilar con 12 años un cambio así de bestia de vida y también de foco social, de que la gente te reconozca y también de ingresos Sí, económicos De ingresos económicos no te das cuenta en mi caso no me di cuenta porque los gestionaba mi madre y un niño con 12 años no debe tener creo que no debe tener acceso a dinero Sí, evidentemente Tiene sus cosas negativas por ejemplo, no aprendes a socializar de la misma forma tu evolución es diferente te enfrentas a cosas a lo mejor que no tocan de tu edad pero sin embargo para mí y en mi caso y es del único que te puedo hablar para mí fue muy positivo pues porque para mí un plato de cine era un espacio seguro donde podía ser yo y un colegio de curas no lo era entonces para mí fue algo muy positivo por eso siempre estaré agradecido a Luis San Narciso y a Globomedia que se llamaba en aquel entonces que y al gobierno que no hubiera tenía una ley del menor en aquel momento tampoco ¿Tú crees que has aprendido de toda esa experiencia? ¿Qué te llevaste cuando fuiste? todo lo que soy yo ahora absolutamente todo lo que soy yo ahora para mí fue fundamental crecer en un plato de televisión para amar y entender que mi modo de vida era escribir y dirigir para aprender a saber cómo funcionaban técnicamente las cámaras las lentes los objetivos los travel las steadies para encontrar a las personas más importantes de mi vida mi hermana Ana Paco y para crear y para salvarme ¿Salvarte de qué? salvarme de un de niños de mi edad los que no entendía para nada ni me entendía con ellos y me horrorizaban o sea como para y tenían acné ¿Tú no tenías acné? No, no tuve eso fue muy guay la verdad joder eso es envidia tenía pánico a tener acné yo tuve un montón y lo llevaste fatal ¿no? Bueno, no quedó las marcas que es lo guay no quedó las marcas eso está muy bien alguna por ahí pero sí es una mierda yo tenía pánico a tener acné me acuerdo pero bueno también tiene que ver por supuesto con una exigencia social de nuevo es como algo en plan de bueno esto está visto que está mal es una cosa que por la que vamos a pasar casi todo el mundo pero es desagradable para todo el mundo yo por esa me he pasado por muchos pero por esa no pasé esa me la salté ahora debería tener acné para vivirlo también una cosa que no sé si fuiste el primero de los primeros personajes de adolescentes homosexuales en la televisión en primetime ¿adolescentes has dicho? sí no, no, no yo interpreté al primer niño gay de la televisión española ni siquiera adolescente tenía 12 años claro y eso es vamos es una medalla que llevo con muchísimo orgullo fue como pero eras consciente de eso de lo que estaba pasando de lo que significaba yo lo único que quería yo ya yo era gay y ya lo decía lo sabía lo sabían mis padres y estaba todo bien y yo lo único que quería era que el personaje tuviese mucha pluma entonces me acuerdo de ponerle mucha pluma al personaje y el director Nacho García Belilla decir no hace falta que le pongas pluma porque ya era suficiente la que yo tenía mi intención era que fuera súper maricón y que fuera muy maricón cada vez más maricón lo más maricón posible ¿por qué tenías esta fijación? pues supongo que tenía que ver con que era una liberación para mí porque en algún momento me imagino que en el colegio no, esconderme nunca me he escondido o sea que la liberación era más de poder mostrarlo públicamente y de provocar también de repente hubo una etapa en la que se compaginaba la emisión de la serie con el colegio y a mí me ponía muy cachondo ser el maricón de España en aquel entonces y llegar a un colegio de curas y que no me dejasen hablar en clase de religión porque iba a un colegio de curas ¿y esto pasaba? sí, claro que pasaba los curas no me dejaban hablar por si hacías un conjuro que convirtiera a todo el mundo en gay me encantaría que existiese ese conjuro si existiese ese conjuro lo haría lo haría todo el mundo gay gay, lesbiana binobinario bollera, intersexual transexual lo que fuera ellos lo justificaban con una cosa de que yo no como asistía muy poco a clases que no debía participar lo que fuera en la imagen de la imagen que es que es elkar que es lo que hacía